¿Qué es la continuidad de las funciones? Por ejemplo, tienen una función f que va a ir de un dominio A, perteneciente a los reales, a n dimensiones, es decir, las funciones vectoriales que hemos visto al principio. Y después tenemos x0, que es un punto de acumulación de A. Para que sea f continuo en el punto, tienen que existir estas tres condiciones. Primero que existe f en ese punto, luego que el límite de x teniendo x0 de f va a dar un límite L, y que ambos van a ser iguales. Esta sería la condición. Esto es una forma de teoría. Entonces, vamos a verlo aplicado a estas funciones. Fíjense, tenemos esta función que tiene el dominio partido. Si, por ejemplo, tenemos para esta recta, para esta región tenemos que vale 1, para esta región tenemos que vale... Definiendo el dominio para ambas partes, vamos a tener la parte A y la parte B. Entonces, empecemos por la parte A, donde nosotros tenemos x menos y mayor a 0. Restamos ambos lados por x, nos va a quedar menos y mayor a menos x. Y dividimos ambos lados por menos 1, entonces va a transformar en un menor y menor estricto de x. Entonces, la recta, igual a x en forma aproximada. Acá estoy dibujando la recta, pero esto no va a niña punteada. Y menor a x es toda la región sin incluir la frontera, que en este caso es y menor que x, que es lo que ustedes ven acá a continuación. Después, en B, vamos a tener lo mismo. Si, fíjense, x menos y menor o igual a 0, menos y menor o igual a menos x, y mayor o igual a x. Entonces, de esta parte sí va a incluir la frontera. Yo voy a dibujar la recta acá en azul un poquito al costado. O sea, es la misma recta, igual a x, pero para que se entienda que una cosa, que un conjunto incluye la frontera y que el otro no. Es algo conceptual nada más. Bueno, dicho esto, tenemos el conjunto A y el conjunto B. Nosotros lo que tenemos es que probar si la función es continua. Entonces, para la parte, la región A, que es un conjunto abierto, la función es continua para todo este intervalo, para y menor a x. ¿Por qué? Porque justamente es una función constante, en un intervalo abierto, en un conjunto abierto no hay problema. Para la parte B, va a ser continua para el conjunto abierto y mayor a x. ¿Por qué? Es un conjunto abierto que no incluye la frontera y también es una constante, así que no hay demasiado problema ahí. El problema lo vamos a tener con respecto a la recta y igual a x. Entonces, ¿cuál es básicamente la idea de calcular cómo son los puntos de esa recta? Bueno, para evaluar la continuidad, en este caso tenemos que evaluar en distintos puntos de la recta qué es lo que sucede para que eso ocurra. Entonces, por ejemplo, esto sería el límite de x, y tendiendo a cualquier punto x, x. Porque la recta, si o la frontera en este caso, va a ser la recta y igual a x, que es la que ustedes ven a continuación. Entonces, vamos a buscar el límite de la función usando en ambas expresiones. La idea es usarlo por derecha, es decir, por A y por B. Vamos a hacer esto, ¿ok? Entonces, para A vamos a tener límite de x, y tendiendo a x, x, de F. Como estamos en A, A vale 1. O sea que esto va a valer 1 de este lado. Después, para la parte B, límite de x, y tendiendo a x, x, de F. Nos va a quedar 0 porque vale 0. Eso indica que no hay forma de que los límites coincidan. Entonces, la función es discontinua para esta frontera. Entonces, vamos a decir que va a ser continua para todo x, y distinto de x, distinto de y. O perteneciente a R. Vamos a decirlo mejor. Perteneciente a R2. Menos x igual a y. Es mejor así. Y discontinua para todo x, y perteneciente a x igual a y. Es una forma de verlo también, ¿no? Bueno. Dicho esto, vamos a ver el segundo caso. Como vimos anteriormente, vamos a definir el dominio. Si cada uno, fíjense. Si lo ponemos en forma explícita, vamos a tener una parte A, que es, si lo ponemos en forma de y explícita, va a ser todo y distinto de un medio de x. Y si lo ponemos en parte B, esto nos va a quedar justamente la recta de y igual a un medio de x, ¿no? Entonces, ubicándolo en la recta, obviamente esto no está a escala, pero, digamos, esto para que se entienda el punto, ¿no? Todo esto es el conjunto B en azul, y el resto del plano es el conjunto A, que es el que vemos a continuación. Ahora, la idea es, ¿dónde están los puntos que pueden ser conflictivos o, digamos, que haya que prestarles atención? Lo más probable es que esos puntos van a estar como, digamos, cada una de las funciones, para ser que la función está partida, cada intervalo o cada imagen se trata de funciones continuas que no presentan mayores problemas a la hora de resolverse. Entonces, el problema capaz lo tendríamos en el punto de contacto entre los dos, es decir, un punto que esté ubicado en la recta y tomando alguna bola de un radio mayor a cero, si vamos a incluir puntos de los dos dominios, por la misma definición. Bueno, entonces, dicho eso, la idea sería evaluar el límite de la función, tendiendo a veces a un punto perteneciente a esa recta, y evaluar qué es lo que sucede. O sea, acá no vamos a evaluar un punto específico, sino a una familia de puntos, para que se entienda, ¿no? Supongamos que tomamos un punto x cero, que en este caso va a ser x cero y sub cero, ¿correcto? Si decimos que x cero tiene que pertenecer a la recta y igual a un medio de x, tomemos alguna forma de las dos variables que nos permita a nosotros identificar el punto. Entonces, por ejemplo, si elegimos un punto y cero, ¿sí? Por ejemplo, que valga y cero, x sub cero, o sea, y cero va a ser un medio de x cero, por lo tanto, x cero, si multiplicamos ambos lados por dos, va a ser dos y cero. Por ende, ese punto x cero que pertenece a la recta va a estar definido por dos y cero y cero, ¿ok? Ahora, para calcular el límite tenemos varias opciones, entre ellas acercarnos al punto, punto genérico, ¿sí? Por medio de una curva, la idea sería decir, bueno, una de las curvas que tenemos es justamente la que está sobre b, y la otra curva es cualquier curva que pertenezca al dominio de a. Entonces, si existe el límite y la función es continua, porque de hecho, para que la función sea continua tiene que existir el límite y tiene que existir la imagen. La imagen ya existe por la propia definición de la función y el límite hay que calcularlo. Si existe el límite, por ambas curvas tiene que ser similar. Entonces, vamos a tomar, la primera curva va a ser cualquier recta y distinto de un medio de x. Entonces, vamos a movernos por el dominio de a. Entonces, vamos a tener límite de x y tendiendo a este punto, al dos y cero y sub cero, y de f va a ser esta imagen, porque estamos ahora moviéndonos en el dominio de a, ¿ok? Entonces, esto va a ser x al cuadrado menos y, reemplazamos directamente, dos y sub cero al cuadrado menos y sub cero. Esto nos va a quedar cuatro y sub cero al cuadrado menos y sub cero. Es un valor en función del punto que tomen. Si, vamos a tomar ahora la segunda curva, que en este caso corresponde al dominio de b, que es lo que vamos a tener. La curva va a ser y igual a un medio de x, entonces, vamos a movernos por el dominio de b, vamos a movernos tanto por izquierda como por derecha, entre comillas, digamos, para que se entienda un poco el concepto. ¿Sí? Se entiende. Dos y cero. Y cero de la función constante tres, que esto, como es una constante, vale tres. Entonces, para que sea continua necesariamente, este valor y este valor deberían ser iguales. ¿Ok? Eso sería un poco la definición. ¿Dónde esos valores son iguales? Bueno, justamente vamos a forzar que eso sea así. Entonces, la conclusión es que, donde esto se cumpla, estos dos valores van a ser iguales, las funciones continúan. Donde esto no se cumpla, es un punto de discontinuidad. ¿Sí? Entonces, vamos a proceder a evaluar, a igualar ambas ecuaciones. Vamos a tener, por ejemplo, 4 y sub cero al cuadrado menos y sub cero, igual a tres. Con lo cual, esto tiene una forma de parábola, tiene aspecto de parábola, ¿no? Entonces, vamos a tener 4 y sub cero al cuadrado menos y sub cero menos tres, igual a cero. Si aplicamos la resolvente para despejar cuáles son esos puntos, vamos a tener que y sub cero, el primero nos va a dar uno, y el segundo nos va a dar menos tres cuartos. Con respecto a los puntos, de acá tenemos, fíjense, para y sub cero igual a uno, como x sub cero era dos veces esto, dos por uno es dos, y el otro punto es uno. De la misma manera acá, esto nos va a quedar menos tres, menos seis, menos seis cuartos, que en este caso es menos tres medios, c para x, y menos tres cuartos para y. Si los ubicamos en la recta, si vamos a usar otro color por las dudas, vamos a tener, supongamos, acá, el 2,1, esto no es la escala, obvio, para que se vea, este es un punto de continuidad, y después tenemos el menos tres medios, y el menos tres cuartos, por ejemplo, va a estar por acá. Entonces, en estos únicos puntos, es donde la función es continua, en el resto de los puntos, es discontinua. Entonces, ahí es, esa sería la conclusión que tiene el ejercicio. En el punto de c, vamos a tener una función que, vale cero, para todo x y, distinto de cero, y uno para todo x y, igual a cero. Entonces, vamos a proceder igual que hicimos al principio. Vamos a tratar de dibujar, esas dos partes del dominio, como para entender gráficamente, qué es lo que tenemos enfrente. Entonces, una cosa que tiene, una ventaja que tiene, esta forma de este ejercicio, es que, nosotros podemos expresar, y en función de x, y dejarlo como una función explícita, y eso nos va a resolver bastante, la cuestión. Entonces, vamos a proceder, en este caso supongamos, si tenemos, x y igual a cero, ¿sí? Eso lo que nos dice es que, como es una multiplicación, ¿sí? Esto para que sea verdad, hay dos posibilidades, o que x sea igual a cero, o, ¿sí? Que y sea igual a cero. Entonces, x y igual a cero, quiere decir que, nos tenemos que mover, ¿no? De las dos, podemos movernos. En el eje, este eje, el eje y, es donde x vale cero, y el eje x, es donde y vale cero. Entonces, supongamos que identificamos ambos dominios, ¿no? Esto sería el dominio A, y esto sería, el dominio B, ¿no? Bueno, en el caso del dominio B, ¿sí? En el caso del dominio B, es exactamente, el dominio B que dice, x por igual a cero, es, las dos rectas, no tenemos demasiada, evaluación. Y después, x distinto de cero, es todo punto del plano, que no pertenezca, a los ejes coordenados, ¿sí? Eso sería un poco la idea. Entonces, como se trata de funciones constantes, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tomamos el límite, acá lo que va a pasar es que, las imágenes van a ser claramente, claramente distintas. Entonces, acá la idea es que, la función, va a ser, discontinua, ¿sí? Siempre y cuando nosotros, nos paremos, en, los ejes coordenados. ¿Por qué? Porque, los ejes coordenados tienen una imagen, y después el resto del plano tiene otra. No tiene sentido pensar en el límite, ojo, si pensamos en el límite, siempre va a dar, una cosa distinta, digamos. Entonces, no hay demasiado para evaluar. Entonces, una, una respuesta satisfactoria, es, que, la función es continua, solamente para el intervalo a, ¿sí? Entonces, para todo punto, ¿sí? x sub cero, perteneciente a, f es continua. Aclaramos esto, porque, fíjense, cuando dice, si estamos, por ejemplo, imagínense que, tomamos, por ejemplo, algún punto de los ejes coordenados. Si yo, por ejemplo, tomo una bola acá, un punto acá, o un punto acá, cualquier bola va, va a incluir elementos, de B, y elementos de A, o sea, elementos de los ejes, y elementos que no están en los ejes. Entonces, si calculamos el límite, por distintas curvas, evidentemente, siempre nos va a dar distinto. Porque, por ejemplo, acá, el límite me va a dar 1, si me acerco por I, y me va a dar 0, si me acerco por cualquier otra curva. Mismo, voy al otro eje. Entonces, no se puede afirmar que, sobre X y, el límite existe, que la función sea continua. Sí, sin embargo, si nos metemos como este, el dominio A es un conjunto abierto, es un conjunto, digamos, donde cualquier bola que nosotros tomemos, o sea, obviamente, puede incluir a los otros ejes, pero, siempre existe una bola de radio mayor que 0, que incluye solo elementos de A, y eso garantiza que la función sea continua. Entonces, ojo, porque solamente para A la función es continua. Entonces, ahora, en el caso de, este es un caso un poco más particular, porque fíjense, tenemos una función de X y para todo punto, distinto del 0, 0, si dibujamos acá el plano, y después 0 para el punto específico de 0, 0, ¿no? Si dibujamos, supongamos que sería B, nuestro dominio de este lado, y después A, A es el punto 0, 0, ¿sí? Que estamos viendo acá que es el 0, 0, y B sería el resto del plano. Con lo cual, la idea sería, para que la función sea continua, evaluar el límite de esta función tendiendo a 0, y ver si, a 0, 0, y ver si efectivamente da 0. Entonces, este es un límite, si ustedes recuerdan de los ejercicios anteriores, similar, o de técnicas similares a las que veníamos evaluando. Fíjense, acá, más que nada hay que observar la forma que tiene la función para poder resolverlo, ¿sí? Porque, fíjense, nosotros tenemos en el denominador una suma de números al cuadrado, por lo tanto, siempre es positiva, para todos los reales, puede ser 0, excepto en el 0, 0, pero como estamos evaluando el límite, no es algo que nos da a preocupar por el momento. Si, después en el numerador tenemos un X al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto podemos pensarlo, como este límite, usando la propiedad de producto de los límites, este Y, que está en el denominador, pensarlo como que está multiplicando a toda la fracción, no solamente al X al cuadrado, que de hecho es verdad, pero visualmente es más simple verlo así. ¿Por qué? Porque fíjense, evaluando esto, nosotros tenemos una suma de números al cuadrado, y uno de los números solamente en el denominador solo al cuadrado. Eso implica que esto va a ser siempre positivo, esto también, pero que, por tener esta suma al cuadrado, esto, si el numerador va a ser más chico que el denominador siempre. Entonces, X al cuadrado va a ser menor o igual a X al cuadrado más Y al cuadrado para todo XY, si bien perteneciente a R2. Si dividimos ambos lados de la ecuación, por X al cuadrado más Y al cuadrado, entonces nos va a quedar que X al cuadrado sobre X al cuadrado más Y al cuadrado, nos va a quedar menor o igual a 1. Si tomamos el módulo de esto, entonces en este caso vamos a tener, en este sentido, vamos a tener módulo de X al cuadrado sobre X al cuadrado más Y al cuadrado, menor o igual a 1, y el tema con esto es que, como estamos trabajando con un límite que se acerca a 0, ninguno de estos valores va a ser 0, por lo tanto, esto, pase lo que pase, va a ser siempre mayor que 0. Por lo tanto, vamos a completar esto con la desigualdad, con un menor estricto de 0. Entonces, esto, fíjense que esto se aproxima a lo que vimos antes como teorema del sándwich, pero siguiendo esa lógica y ese razonamiento. Entonces, vamos a interpretarlo de este lado, como esta igualdad es cierta, vamos a escribir la vuelta acá, 0 es menor o estricto que módulo de X al cuadrado sobre X al cuadrado más Y al cuadrado, menor o igual a 1. Para completar con el formato que tenemos acá del límite, habría que multiplicar con el Y que de hecho teníamos originalmente en la ecuación. Entonces, multiplicamos por Y todos los lados de la ecuación. En este caso, Y se está acercando al 0, 0. Puede ser positivo o negativo, pero básicamente vamos a tomar, para que esto no ocurra, vamos a tomar el módulo, si justamente, y lo que vamos a ver acá es que módulo de 0 por Y va a quedar 0, en este caso, pues vamos a tener menor que módulo de Y por módulo de X al cuadrado sobre X al cuadrado más Y al cuadrado, menor o igual que el módulo de Y. Entonces, visto y considerando esto, si nosotros teníamos que el límite de X y tendría a 0, a 0, 0, eso hace que el Y tienda a 0. Entonces, por ese lado, esto va a tender a 0, tomándolo el límite, esto va a tender a 0, y finalmente, todo esto, va a estar acotado, el límite de toda esta función, va a estar acotado entre 0 y 0. Entonces, esto por consecuencia, esto lo que nos va a quedar es que el límite de X y tendiendo al 0, 0 de F, de toda esta expresión, nos va a quedar 0, pase lo que pase, por cualquier tipo de curva. Entonces, como el límite y la imagen de la función, fíjense, el límite y la imagen de la función coinciden, entonces lo que se dice es que F, o sea que F es continua en 0, 0, pero a su vez, como es continua para todo punto de B, por el hecho de ser una función continua en sí misma, entonces es continua para todo R2. Entonces, vamos a hacer el caso B, donde acá tenemos algo similar, a lo que veníamos viendo desde el principio, fíjense, tenemos para todo el punto del plano, vamos a dibujar de vuelta un croquis, para tener una idea, fíjense, tenemos Y en este lado, y pues tenemos X, el único punto conflictivo acá es el 2, 0, entonces acá fíjense, este, si estamos ubicados acá en 2, este punto que es el 2, 0, es el punto complicado, o sea, nosotros tenemos, si llamamos por ejemplo, A a toda esta parte de la función, que es todo el plano, exceptuando este punto, y luego B que es el punto en sí mismo, entonces, esto lo que habría que hacer acá, es evaluar, si la función es continua o no en ese punto, para eso lo que hacemos es, como siempre, calculamos el límite de la función, tendiendo al punto en definitiva, hay varias, acá les, puede ser que haya una pequeña mala noticia, porque, lo más probable es que el límite no exista, ahora, ¿cómo lo sabemos? bueno, en realidad, para ver si el límite existe o no, lo que uno hace, es tratar de ver, de buscar alguna técnica, que permita, digamos, sacarla de desigualdad, acá hay un tema, fíjense, esta expresión, tiene bastante parecido, con lo que hemos visto antes, de, el caso D, donde teníamos X al cuadrado por Y, acá la única diferencia, el único agregado que tiene, es esto, que X menos 2 al cuadrado, sobre X menos 2 al cuadrado, más Y cuadrado, o sea, es casi parecido, a lo que vimos antes, sin embargo, ¿por qué no podemos usar el 0 por acotado? razonemos primero en eso, ¿no? o sea, nosotros decimos, bueno, este numerador, ¿sí? se replica en el denominador, y tiene una suma, de un Y cuadrado, o sea, son números, todos son números positivos, por el hecho de estar al cuadrado, y, este, obviamente esto, va a ser siempre menor que esto, por definición, entonces, nosotros empezamos razonando, diciendo, bueno, X menos 2 al cuadrado, es menor o igual, a X menos 2 al cuadrado, más Y al cuadrado, para todo, X Y, que pertenezca a R2, bueno, dividimos ambos lados, por, el segundo término, si el término, X al cuadrado, X menos 2 al cuadrado, más Y al cuadrado, y llegamos a esto, que esto va a ser menor o igual a 1, ahora, esto lo que dice, es que, obviamente, lo que dice, obviamente, esto no va a bastar entre 0 y 1, ¿sí? Pero eso no alcanza para hacer el teorema del sándwich, ¿por qué? Porque, en el caso anterior, nosotros teníamos una variable más, que estaba multiplicando, que lo que aprovechamos, y eso hacía que todo sea 0. En este caso, como, si bien es cierto esto de que, este término es menor a 1, pero el hecho de que sea menor a 1, y que esté entre 0 y 1, posibilita que los límites valgan, justamente, en ese intervalo, entre 0 y 1. Y para que exista el límite, tiene que ser un único número, y tenemos que estar seguros de eso. Entonces, esto, por más que parezca el caso anterior, no alcanza para que sea, un caso de, digamos, de 0 por acotado, o, digamos, de 7 por el sándwich. Entonces, pensemos en otra técnica. Pensemos en lo que se hace siempre, que es tratar de evaluar el límite por distintas curvas, y en base a eso, sacar, digamos, si existen límites distintos. Probemos, por ejemplo, con, si tomamos, vamos a tomar dos rectas. Por ejemplo, la recta x igual a 2, que es esta que pasa por el punto, y luego la recta x igual a 0. En este caso, vamos a pegar el límite, vamos a tener, por la curva 1, vamos a tener, que en este caso, va a ser límite, de 2y, tendiendo al 2, 0, porque estamos tomando x igual a 2, como vimos al principio, esto nos va a quedar, x menos 2 al cuadrado, sobre x menos 2 al cuadrado, más y al cuadrado. ¿Sí? Bien, si calculamos, cuánto nos va a dar en este caso, fíjense, y va a tender a ser 0, entonces esto lo vamos a aplicar, primero, límite de x tendiendo a 2, vamos a tener límite, de y tendiendo a 0, de una función, vamos a cerrarla acá, y esto nos va a quedar, límite de x tendiendo a 0, va a ser que esto sea 0, entonces, la expresión queda igual, excepto, por lo que vimos recién, entonces vamos a tener límite de x tendiendo a 2, de x menos 2 al cuadrado, sobre x menos 2 al cuadrado, entonces igual a 1, sobre la celda, listo, vamos por la curva 2, que en este caso es y igual a 0, entonces vamos a tener, límite de y tendiendo a 0, del límite de x tendiendo a 2, de x menos 2 al cuadrado, sobre x menos 2 al cuadrado, más y al cuadrado, entonces, si reemplazamos por 2, esto nos va a quedar 0, sobre 0, más y al cuadrado, o sea, esto nos va a quedar, límite de y tendiendo a 0, de 0, sobre y al cuadrado, y esto, ojo, porque es 0, sobre algo que tiende a 0, ojo, porque esto no es la indeterminación de 0 sobre 0, que generalmente se ve la mayoría de las veces, o sea, esto es, simple y llanamente, que es un número que es 0, dividido a algo que se aproxima a 0, entonces, por ende, su conclusión es que esto vale 0, ¿cuál es la conclusión acá? Como los límites no coinciden, tomamos dos curvas, podríamos haber tomado cualquier otra, ya con que dos límites no coincidan, la función ya no es continua, y directamente lo vemos como está ahí. En el caso F, vamos a tener lo siguiente, acá es más interesante, porque fíjense, qué tipo de dominio tenemos en cada caso, para que veamos, vamos a identificar los dos, yo les diría que es el caso más complejo, igualmente más interesante, de los que vimos hasta ahora. Los dominios, o sea, fíjense que los dos son complementarios, es decir, 4x al cuadrado más c al cuadrado menor a 1, y 4x al cuadrado más c al cuadrado es mayor o igual a 1, si nosotros hacemos la unión de ambos conjuntos, tenemos todo el plano, lo cual es buenísimo, porque eso nos habla de que la función, por lo menos en cada uno, no va a tener agujeros o singularidades, o cosas raras que haya que tener en cuenta, por lo menos al principio, eso es lo que parece ser, hay que corroborarlo con la cuenta, ¿no? Bueno, en este caso, supongamos que trabajamos graficando cuál es el conjunto, lo que nos convendría hacer es graficar la frontera, la frontera de ambos es la misma, ¿sí? Porque ambos se conectan ahí, en el caso de la frontera nos va a quedar la elipse, que va a ser 4x al cuadrado más c al cuadrado igual a 1, bueno, fíjense, ¿cuáles son los semiejes? Si tomamos esto, esto 4 lo podemos pensar como un cuarto, ¿sí? O sea, algo sobre un cuarto, que es pensarlo en forma de denominador esto, ¿no? Más c al cuadrado igual a 1, y si pensamos en los semiejes, digamos, al cuadrado, vamos a tener x al cuadrado sobre esto que sería un medio al cuadrado, porque nos va a quedar de esta manera, y acá y cuadrado va a tener un 1 al cuadrado acá. Entonces, si lo graficamos, cuál es menor esto porque, muy importante, porque hace, digamos, a la comprensión de cómo vamos a tener que atacar este límite más adelante. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener acá, recolequemos los puntos, vamos a tener, los ejes en i van a ser 1 y menos 1, respectivamente. Fíjense que la elipsia está centrada en 0, porque no tenemos i0 o x0, o ambos valen 0, así que no hay demasiado problema. Fíjense que la expresión dice que sus ejes son paralelos a los ejes coordenados, de hecho van a estar ubicados en los ejes coordenados, así que no hay demasiada historia acá. Vamos a tener 1, vamos a tener menos 1, ¿sí? 1, o sea, 0, 1 y 0, menos 1 van a ser parte de las intersecciones con los ejes. Y después lo mismo para, en un medio, en un x, ¿sí? Vamos a tener menos un medio, y un medio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Toda esta sección, que es la elipse, se necesita la frontera entre los dos conjuntos. Bueno, el conjunto B es la elipse, y todo lo que está por fuera de la elipse, porque es mayor o igual a 1. Entonces, toda esta parte, en rojo, sería el conjunto B. Y todo lo que está dentro, sin incluir la frontera, es el conjunto A. Es un poco complicado acá, porque decimos, bueno, ¿cómo hacemos ahora para tomar puntos? O sea, los puntos conflictivos serían, en este caso, la frontera entre ambos. O sea, cualquier punto que yo tome la frontera de B, o la frontera de A, va a incluir elementos de ambos. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el foco, ¿sí? De cada una de las cosas. Entonces, vamos a tomar en cuenta, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Supongamos, nosotros, podríamos tratar de evaluar, de ver, a lo largo de distintas curvas, ¿sí? Por ejemplo, una forma interesante, digamos, de atacar esto sería, vamos a atacar sobre cualquier punto, X0 y 0, que pertenezca a la elipse. O sea, vamos a tomar un punto vectorial, el X0, con variables X0 y 0, que pertenezcan a la frontera, ¿sí? A esta ecuación. Entonces, nosotros vamos a tomar el X0 y 0, hacemos las cuentas, y una vez que las cuentas están listas, al momento de resolverlo, lo que nos va a quedar básicamente es corroborar que esos puntos cumplan con esta ecuación que vimos al principio. Eso por un lado. Después, los límites tienen que coincidir. Si tomamos cualquier curva por A, o cualquier curva por B, tienen que ser iguales. Entonces, aplicando esto, vamos a tomar, por ejemplo, respecto de A, el límite de X0, o de X tendiendo a X0, para que sea más fácil, de F, en este caso, nos va a quedar el límite de XY, tendiendo a X0 y 0, por ahora no lo definimos, de X, o sea, esto nos va a quedar X0. Bien. Vamos al caso B. En este caso tenemos el límite, el mismo límite de XY, tendiendo a X0 y 0, pero ahora ya va a estar ubicado sobre esta, recta. Entonces, vamos a tener, de 2X más Y, esto nos va a quedar, 2X0 más Y0. Bueno, hasta ahora es fantástico. La idea es que los límites, vamos a hacer que coincidan, porque no tenemos la garantía que sea continua, en todos los puntos de la elipse, pero vamos a forzar la condición para los puntos que sí lo sean, y ahí despejamos todo. Entonces, esto nos va a quedar, 2X0 más Y0, es igual a X0, si resto X0 a ambos lados, nos va a quedar X0 más Y0 igual a 0, o lo que es lo mismo, Y0 igual a menos X0. Y ahora, la idea es reemplazarlos acá, en la elipse. 4X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1, o sea que vamos a tener 4X0 al cuadrado, más menos X0 al cuadrado es igual a 1, con lo cual, esto nos va a quedar, este negativo se va, 5X0 al cuadrado es igual a 1, dividimos ambos lados por 5, esto nos va a quedar un quinto, y de acá, X0 nos va a quedar, más menos, si lo aplicamos a raíz cuadrada, 1 sobre raíz de 5. Entonces, esto nos da la posibilidad a dos puntos. Fíjense, si tomamos, por ejemplo, X0 igual a 1 sobre raíz de 5, el punto, punto 1, en este caso va a ser, X0, o sea, 1 sobre raíz de 5, e Y0, que es menos 1 sobre raíz de 5, por esta definición que vimos acá. Si por otro lado, tomamos X0, menos 1 sobre raíz de 5, el punto 2, va a ser menos 1 sobre raíz de 5, y acá, 1 sobre raíz de 5. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, la idea es que, esos son los puntos, donde supuestamente, la función es continua, o sea, el límite doble existe. Si comprobamos, por ejemplo, reemplazando, en cada una de estas coordenadas, vamos a ver, acá, el límite nos va a quedar, 1 sobre raíz de 5. Si vamos acá, con el punto 1, esto nos va a quedar, 2 sobre raíz de 5, menos 1 sobre raíz de 5, o sea, que vuelve a quedar, 1 sobre raíz de 5, perfecto, acá, no hubo problema. Vamos a probarla con el punto 2, menos 1 sobre raíz de 5, que queda acá, después acá va a quedar, menos 2 sobre raíz de 5, más 1 sobre raíz de 5, o sea, que vuelve a quedar, menos 1 sobre raíz de 5. Entonces, la idea, es que, la conclusión es que, la función va a ser continua, para P1 y P2 solamente, ¿sí? Entonces, para el resto de los puntos, pertenecientes a la elipse, la función no es continua. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales, para apoyo a las materias, parciales y finales, así que, abajo, dejamos nuestro dato de contacto, para que si ustedes quieren contactarse, y seguir evaluando de la clase, lo pueden hacer. Un abrazo grande, y muchos éxitos. Gracias. 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 Gracias.